De los corridones originales de su compita Natanael Cano, ahora herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal Dicen que pa'l narecozoles es polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califa, bien, bien, bien Con una rolita, la de esa huerta hice al parque, suenen las bocinas Y ando cansado, carabe en el vaso, palato si aún no traigo Ya van muchos años, que no se me quita y todavía ando tomando Pura codeína y negociando El coco rapado, JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los bebés del equipo que formamos Que mandó un buen gallo, bien viajado Así suena HP compadre, 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 y los hijos de García Ya Clicaché Peno ventilar egozini que era transitando con ojos tombados Penedigo ahí tomando, la de ando en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por peñasco, compa curro al tiro, con su gente anda chambeando M en el respaldo, grandes mandos El cuello tatuado, varias rayas que resultan por andar de vago Juegando a mi estado, tomando un paso para B4 enlodado Aquí me despido, orjándonos o verdicel pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco, solo es el polvito blanco para alivianarnos No tires volante, es mejor quedarse callados antes que hable No está permitido, no diré la clave y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Comba, la cana del cano viejones HP compadre Puro Rancho, mi telombre, mío sin viejo